Estas son las nuevas MetaRacer que están pensadas para llevar o estrenar en los juegos de Tokio, que finalmente serán el próximo año, pero la zapatilla aún así ha salido. Yo tuve la oportunidad de probar varios prototipos y sin duda el modelo final es lo mejor que he probado en mucho tiempo porque además de las famosas placas de carbono que hoy en día están al orden del día, pues así cuenta con la ventaja del compuesto FlyFoam, que además de mantener la reactividad que te da la placa de carbono, permite que la zapatilla te proteja un poquito más y además haga que al final de la carrera llegues con cierto porcentaje de menos fatiga. Por dentro es una zapatilla sin ninguna costura, lo cual se agradece en la comodidad y más en nosotros a la hora de hacer triatlón y correr sin calcetines. De las que he probado, de las que mejor me he sentido hasta ahora entrenando, porque no he podido probar en competición, pero los tiempos que han salido y las sensaciones son realmente buenas. Hemos conseguido hacer muy buenos entrenamientos sin aumentar demasiado nuestro gasto energético en esos entrenamientos, por lo que quiere decir que es una zapatilla reactiva y pensada 100% para la competición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!